hola a todos hoy les traigo el unboxing de tisu de campaña 7 así que vamos a empezar a ver que nos trajeron y la bolsa bueno que están las revistas del padre boletita acá tenemos una crema para el rostro de limpieza profunda de la línea esencial medias con este diseño súper kawaii estas medias acá hay otro par con hamburguesas papas fritas estas son de una amiga oh qué grandota yo me pedí en la colonia de sand y melón miren qué grande el envase miren muy buena parece bien sí tripa como me gusta a mí esto que es esto que ya me olvida mi choker de corazón bueno esto se lo voy a mostrar en un próximo haul más a detalle las dejo con intrigas y se suscriben a mi canal y no se pierden de nada y esto era 12 era así este era a ver cómo era esto que ya no recuerdo esto era un delineador de ojos que me habían encargado que me habían encargado que era junto con el esmalte para uñas tono violeta perlado número 10 era con este delineador practic gothic labial eran así dos sets y este eran en tono perlado número 9 con su respectivo cótico labial así que sí eso fue todo a ver vamos a chocmear un poquito el día el padre a veces que hay un perfume home qué lindo me llegó el choco tenía miedo que no me llegara así que sí bueno pues capas por instagram les muestre no se olviden de suscribirse así ven en el próximo haul mi choker bien a detalle y bueno dale me gusta si te gustó comentar y nos vemos la próxima chau chau